Miami, Barcelona La cadena le brilló en lo oscuro Huelaba cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chocolate Jordan en lo Pa' moverlo como es Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo La cadena le brilló en lo oscuro Viene flor de artista pero ve lo que de un loco Todo lo que lleva es un piscino loco La cara tapada pa' posar en la foto Tiene el saco Te des un pincho, te beso y yo te doy Se pone mal Chulo, chulo Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo Chulo, chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo, chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo, chulo Chulo, chulo Gracias.